ECOCENOVA ha lanzado su nueva oferta de productos destinada a evitar las consecuencias y daños provocados por los incendios. Su aplicación ha sido probada y verificada y han resultado ser más efectivos que los disponibles en el mercado. Nuestra principal misión es extendernos por todo el mundo. Entonces hoy hemos hecho una demostración para Austria, unos posibles clientes en Austria. Y bueno, hemos hecho una presentación y un show. Nuestro plan es extendernos por muchas partes del mundo. Estamos ahora en trámites con Austria, con Italia, con Francia, bueno, donde se pueda. La verdad es que son unos productos muy innovadores y yo creo que pueden llegar a ser, bueno, sobre todo para la protección, digamos, el líquido W. Yo creo que es una innovación brutal. La pintura aislante térmica CENOVA-IP ahorra energía aumentando el nivel de aislamiento térmico en edificios y residenciales útil para cualquier tipo de superficie interior o exterior. Gracias a ella se reducen los costes de calefacción en invierno y de ventilación en verano y protege las superficies para evitar su corrosión. Por su parte, la pintura intumescente CENOVA-FP es resistente al fuego y evita su propagación. De esta forma se convierte en una especie de membrana protectora del elemento que cubre. La pintura lo que hace es crear un espacio entre lo que es el fuego y sobre lo que está pintado, de tal manera que impide que el sustrato, lo que se ha pintado encima, tenga aumento de temperatura y que la llama le alcance, teniendo una protección mucho mayor. La reglamentación actualmente obliga a proteger de cierta manera y con unos determinados tiempos de respuesta ante el fuego, de que resista el fuego, y estos productos lo cumplen realizando la aplicación concreta y adecuada del producto. También se ha podido descubrir el revestimiento aislante térmico CENOVA-IR. Se trata de un recubrimiento para paredes internas y externas que proporciona beneficios de aislamiento inmediatos con una simple y fina capa delgada. Asimismo, su renovada gama de extintores con un bajo impacto ambiental también reducen el riesgo de reencendido. Estamos especializados en decoración y en infundación de naves industriales también. Lo que es todo lo que nos piden para seguros y todo esto de pinturas y nifuas. Veo que con menos pintura tiene más resistencia. A lo mejor una RF30 con una mano la conseguiríamos, cuando con otras pinturas necesitamos dos manos. O una RF90 con dos manos y con las otras tres o cuatro manos. Veo que es bastante resistente al fuego. Los extintores CENOVA-FX han demostrado su eficacia en todo tipo de incendios. Tanto los que se producen en elementos comunes como la madera o el papel, como los que se provocan en líquidos inflamables o en aceites y grasas de cocina. También disponen de una versión portátil que sirve como respuesta inmediata. De momento estos productos se han comercializado en el Reino Unido, en Estados Unidos, Europa Central y también hay algunas agencias globales que han contactado para probar este producto. Estamos intentando expandirnos hasta América Central, especialmente en España y en las Baleares. La pintura básicamente nos da un grado de protección al fuego, con una capa muy fina de pintura. De esta manera podemos protegernos con una fina capa y nos daría el mismo nivel de protección que con un producto de calidad estándar. Así que de esta manera estamos ahorrando en cuanto a peso, tamaño y profundidad. Así que para los ingenieros y arquitectos es un sueño. Aunque su producto estrella es el líquido WB, que funciona como barrera contra fuegos forestales, tanto para evitar que se produzca el incendio como para detenerlo y que no se propague. Hablando de incendios forestales, tenemos un producto que es el WB, el Wildfire Barrier, es un barrera contra fuegos forestales. Es un producto que está testado, que tiene una duración de 30 días para la previsión de posibles fuegos, pero también en cualquier momento podemos usarlo para hacer cortafuegos. El día 8 de este mes se está haciendo unas pruebas en los bomberos de Chile, de Santiago de Chile, donde desgraciadamente cada verano sufren muchísimos incendios, como aquí mismo en España o en Portugal. Bueno, cualquier sitio del mundo siempre tenemos fuegos, desgraciadamente. Entonces es un producto testado que cuando pierde sus propiedades se convierte en fertilizante para las plantas. O sea, es súper ecológico. Es un líquido que se puede pulverizar en amplias áreas, en los lados de las carreteras, las típicas colillas de verano que empiezan a provocar fuegos, o amplias zonas forestales de difícil acceso, se puede pulverizar con drones, con aviones, con camiones de bomberos, de cualquier manera. Y lo que tiene es eso, pues que previene, como habéis visto hace un rato, que el fuego se encienda, no prende. Todos son productos que además de no perjudicar al medio ambiente, son capaces de proteger el elemento que cubren. Eso implica que todos los distintos sectores pueden tener beneficios con su uso, desde las viviendas hasta la construcción, la aviación o el petróleo y el gas. Los productos de Ecocenova se convierten así en una herramienta fundamental para reducir costes y, sobre todo, para salvar vidas.